Hola Santi, buenas noches ¿Cómo te has querido? ¿Bien? Estoy muy bien y estoy muy feliz ¿Por qué? Porque me enteré de algo hace un ratito cuando llegué que... nada, que soy tío Soy... Ah, ¿verdad? Nació Benedicto, el hijo de Wanda ¡Nar, un aplauso! Estoy re feliz, le quiero cantar algo ¿A quién? A Wanda Si te digo a Benedicto me da papa Le querés cantar a Wanda y a su bebé A ver qué le querés cantar Nadia A ver, Nadita Vos sabes Vamos con las palmas ¿Cómo te esperaba? Para Benedicto, para Wanda Tanto te deseaba El fan le canta No, si vos sabes Vos sabes El día que tu padre vino Me dijo con ojos mojados Que ibas a venir Cuando el doctor dijo Señor, lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte? No nos explicas No nos explicas nada más Porque te quiero ver bailar Escuchalo El fan Le mando muchos besos Muchos besos a los Nara Y en especial a Wanda Que la amo Se está viendo Wanda Ahí un poco de orilla Después del parto Dedicale unas palabritas Juan, vos sabes que te amo un montón Muchas felicidades Te felicito Espero conocer pronto al bebé Y nada Ojalá que vaya todo bien Y mucha salud Y mucho amor Bueno, gracias un poco a eso Bueno, gracias un poco a eso